Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Vaya por delante que no soy el único que piensa que nuestro Barcelona va claramente de menos a más. Estamos viendo la mejor versión de jugadores como Frinky de Jong, Pedri, Ousmane Dembélé, la vuelta de Messi y hasta Busquets, entre otros. Estamos viendo su mejor versión, pero lo que está claro es que aún así nuestro Barcelona necesita urgentemente fichajes para poder competir primero en la Liga y luego en la Champions League. Y hasta nuestro entrenador Ronald Koiman ha dicho por activa y por pasiva que necesita urgentemente unos dos o tres fichajes para este mercado invernal. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente británica muy importante acaba de asegurar que nuestro Barça ya tiene prácticamente atado a un crack europeo. Está prácticamente hecho para este mercado invernal. Se trata de nada más y nada menos que del todavía jugador del Liverpool, el centrocampista holandés Wijnaldum. La misma fuente informa que el Real Madrid estuvo detrás de él, intentó convencerle para que sea el sustituto de Casemiro en esa posición, pero finalmente el Barcelona, y sobre todo Ronald Koiman, su compatriota, logró convencerlo para fichar por el Barcelona en este mercado invernal. Recordemos que Wijnaldum ya no tiene contrato, es decir, que ya es jugador libre y que puede negociar con cualquier club a partir de este mes de enero. No quiere saber nada de renovaciones con el Liverpool. Y por suerte, para nuestro Barça, el crack holandés, el centrocampista total, se decidió finalmente por nuestro club. Es un jugador extraordinario, con un físico brutal, lo que nos hace falta en este Barça. Un centrocampista con mucho físico y un pivote como la copa de un pino. Como sabemos, Busquets, por cuestión de edad, en los partidos más exigentes, pues no da la talla, por decirlo de alguna manera. Y este fichaje de Wijnaldum nos va a venir como anillo al dedo, sobre todo en el próximo partido que tenemos de Champions, en febrero contra el PSG. Lo dicho, es un auténtico crack y un centrocampista todoterreno. Y ahí está la prueba. ¡Vamos a ver cómo juega! Wijnaldum. Espectacular centrocampista holandés. Todoterreno. Mirad el golazo que nos marcó en la eliminatoria semifinales de Champions contra Liverpool, que nos mandó fuera. Mirad la fuerza, la zancada. Mirad cómo se va. Y tiene mucha llegada y mucho gol. Es un jugador con mucho gol y mucho físico. Mirad el golazo que marcó contra el Atlético de Madrid. ¡Qué golazo! Va muy bien de cabeza. Parece que no tiene calidad, pero tiene mucha calidad. Tiene mucha calidad, pero sobre todo de fuerza es brutal. Y es lo que nos hace falta hoy en día a nuestro Barça. Busquets no está para muchos trotes. Y el fichaje de Wijnaldum para este mes de enero, sinceramente, pienso que nos va a venir de maravillas. Mirad. Mirad cómo se va. No le pueden quitar el balón con la fuerza física que tiene este jugador. Es una bala, auténtica bala. Y es un pivote como pocos en Europa. Mirad. Se adelanta. Y siempre acaba quitando los balones a los rivales. Este fichajazo nos va a venir de maravillas, sobre todo. Está claro, para competir en la liga. Pero sobre todo en la eliminatoria contra el PSG. Va a ser crucial este fichajazo de Wijnaldum. Otro gol que nos marca en la eliminatoria semifinales contra el Liverpool. Ha sido el hombre del partido en aquel eliminatoria. Mirad. Asiste. Tiene visión de juego. Y sobre todo es un batallador. Es un gladiador. Es un gladiador. Hoy en día en el Barça no tenemos un jugador de este perfil. Físicamente no tenemos ninguno. Y lógicamente, estando él en el campo con Frinke de Jong y con Pedri. Sinceramente, sin exagerar, vamos a tener uno de los mejores centrocampistas de Europa. El mejor centrocampo de Europa. Sin lugar a dudas. Es la única pieza del puzle que nos falta para tener el mejor centrocampo de Europa. Wijnaldum. El flamante fichaje del Barcelona para este mercado invernal. Ha rechazado a Real Madrid. Una pedazo de oferta de Real Madrid. Para jugar en nuestro Barcelona. Y Ronald Koeman ha sido clave para convencerle. Como afirma la misma fuente. Mirad. De cabeza. Como se adelanta. Increíble este jugador. A mí me sorprende la fuerza física que tiene. Y como sabemos, el fútbol moderno es un fútbol de físico. Y este perfil no debe faltar en un equipo grande como nuestro Barcelona. Bueno, esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça, vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto... En mi próximo vídeo.